Fue una experiencia muy linda, un debut soñado como lo estoy diciendo y bueno, coronarlo con el segundo lugar para mí fue algo maravilloso. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento para llegar a este nivel que hoy en día tenía? Ya veníamos con la base preparada desde el verano de las competencias y bueno, los últimos tres meses fueron donde empezamos a aumentar los kilómetros porque ya a principio de año ya teníamos como objetivo el Maratón de Montevideo y bueno, las últimas seis semanas fueron las semanas más difíciles, las semanas más de carga para ya enfrentar el Maratón, pero bueno, hicimos una gran preparación con mi entrenador Nicolás Cuestas que la verdad que llegamos de muy buena manera y bueno, lo coronamos con un segundo lugar que fue algo fantástico. Me sentí súper bien, bueno, la fatiga recién la empecé a sentir en el kilómetro 30 en adelante, pero llegamos de buena manera, como tú decías de la estrategia, habíamos planteado una estrategia junto a los mellis de Cerro Largo, pasar la primera parte una hora 10, una hora 10.30 y fue lo que pasamos una hora 10.30 y bueno, para después tener un buen margen para correr más estratégicamente la segunda parte y bueno, la verdad que se dio así, bueno, no se nos dio de llegar a los tres ahí arriba, pero se me dio el segundo lugar a mí que eso nos deja muy contentos. Este año pensamos ir a Buenos Aires en medio maratón en agosto y posiblemente vayamos también en septiembre al Maratón de Buenos Aires, que ahí sería mi segunda participación en el maratón y bueno, ya vamos a ir con un poco más de experiencia, un poco mejor preparados también, que eso también nos va a ayudar mucho y bueno, no sé si este año o el año que viene seguramente pueda viajar a España, que es el lugar donde está viendo mi entrenador, que bueno, posiblemente pueda estar en alguna competencia ahí también.